Música Muy buenas a todos, desde HamluisGamerDodardo Nos encontramos en un nuevo video Del Horizon Zero Dawn Nos toca seguir a Barl, aunque ya hemos terminado de Seguirle, así que vamos a hablar con el Nos tenemos que Colar en la base de los enemigos Vale, así que vamos a ello con Barl Solo, somos solo el y yo Así que, lo dicho Vamos a colarnos y a darles Bastante por saco a los A los enemigos Que ya dentro de lo que cabe Les hemos puteado bastante porque Les hemos destrozado varias bases Que tenían tres, exactamente Y mira, ahí están Vale, hay que ir con cuidado Con muchísimo cuidado Como pido el de la derecha Bueno, yo sigo andando Porque el objetivo está enfrente Vale, es que seguramente Ahí hay que saltar Uf, es que hay dos Pero, ¿qué hago? ¿Me tiro? Muy bien, vamos Hola, mátale Madre mía, tío No me lo puedo creer Si me dices el de la derecha Es el de la derecha, tío Es el de la izquierda Vale No he entendido muy bien Esta parte Porque si me dices el de la derecha Es porque quiere que mate El de la derecha Y el de la izquierda No sé No sé Me raya mucho el sigilo de este juego Es muy raro O sea, no lo digo Todavía no lo estoy entendiendo muy bien Imagino que sea la cuestión de De seguir haciéndolo, ¿no? Vale Ahí Vale, vamos a seguir en silencio Que solo nos han detectado Esos de ahí A lo mejor había que hacerlo así No lo sé Vale, yo me ocupo del de la izquierda Vale Vale, bien, 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 bien Vale, ahora sí que lo hemos hecho bien Ahora sí que lo hemos hecho perfecto Pero perfecto, además Vale, vamos a saquear a este hombre Al rufián Y seguimos a... A Barl A ver Vale, por ahí Vale, no Tendremos que ayudarnos Ah, vale, no Llegamos, llegamos Vale, perfecto Allí ¿Ves el refugio cubierto? ¿Ves esos corruptores? Céntrate, Barl El refugio está lleno de reservas Reservas de lumbre Si las detono La explosión destruirá a los corruptores Y derribará el muro Una brecha que los Nora pueden atravesar Desde aquí no podemos darle Hay que acercarse más Yo me acercaré Tú vuelve Cuéntale el plan a Sona Y dirígelos a esa parte del anillo Yo lo haré Y cuando el muro caiga Seré el primero en cruzar la brecha Lo único que queda por hacer Es lograrlo Vale Pues... Sigilo Si no hago ruido Será mucho más fácil Toca sigilo O sea... Estamos en una parte del juego Que toca muchísimo sigilo Vamos a ir con muchísimo cuidado Tengo que bajar por aquí Imagino Vale Vamos a la primera a mirar Vale, está haciendo un cuadrado Madre mía No sé ni por dónde ir En realidad O sea, tengo que... Voy a bajar a esas plantas Pero es que hay un... ¿Hay un nombre? ¿Hay? Uh, ahí hay otro Espérate Uh, cae un pibe Tú Vale, yo creo que a ese Le puedo matar en silencio Pero hay que tener muchísimo Muchísimo cuidado Con este bicho Vale Bien Espérate porque aquí hay otro bicho Hay un vigía Vamos a esperar a que pase este hombre ¿Vale? El... ¿Cómo se llamaba esto? El recolector ígneo Vamos a esperar A ver, a ver, a ver Uh, espérate que hay un arquero ahí también Joder Uh, que me ve, que me ve, que me ve ¿A él le puedo detectar el rastro? Oye, esto es muy complicado, eh Que está a 60... 80... 90 metros, perdón Madre mía Vale, vamos a esperar a que se vaya el arquero Es que al arquero tengo que matarle ahora O sea, es que tengo que matarle No sé qué tengo que hacer Un momento, chicos Vamos a pensarnos bien antes de hacer nada Porque si no la podemos liar muy petarda, eh Antes de nada Vamos a coger un poco de vida Que tengo muy poquita O sea, tenía un poco gastada Y yo creo que ahora Si me doy prisa Vale, bien, 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 bien De todas formas No sé si el cuerpo se puede arrastrar Perdón Pero yo tengo que pasar por ahí Yo creo que tengo que ir por la zona de abajo Tenemos un cadáver por aquí Hostias, que ha visto el cadáver Vale, si se da la... No tengo piedras, tío Qué putada Vale, si se da la vuelta Le puedo atravesar Y además Este me viene genial que muera Porque está justo en la parte Vale, está girando sobre sí mismo todo el rato Vale, ahora Vale Con muchísimo cuidado hay que ir, eh Con muchísimo cuidado Porque esta parte es muy complicada, eh Pero muchísimo Hay muchísima gente también Hay que tener mucho, mucho cuidado Vale, vamos a escondernos un momento Que viene el bicho este Y ahora pensamos qué hacer Uf, estoy muy nervioso, eh Madre mía Ahora ¿Dónde está el bicho este? Vale Solo necesito un ángulo Para disparar a esa lumbre Vamos Que puedo pasar Puedo pasar Uf, estoy en un sitio muy jodido, eh Uf, que me ha visto el bicho Uf Que me ha visto el bicho Que me ha visto el bicho Cuidado, eh Vale, aquí, 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 aquí Uf Madre mía Sí, pues este bicho Como me venga Me revienta, eh Pero tal cual O sea, este bicho me coge Y un guantazo me parte Si subo por ahí A lo mejor O si voy por el lado derecho Por el lado derecho Uf, es que por ahí hay muchísimos Tío Me están buscando Sí Vale, se está pasando ya La búsqueda Como veis el círculo De la interrogación Tiene como un círculo blanco Alrededor Que se está cerrando Se está terminando, perdón Eso es que ya Cuando termine Me deja de buscar Vale, ya está Vamos a dejar que vuelva Hasta su sitio ¿Me está buscando todo? ¿Eso cómo va? No Vale, yo creo que se han rayado Porque este se ha rayado también Vale Vamos a ver ¡Madre mía! Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A ver Bueno, pues estoy aquí al lado este Es que realmente No sé por dónde tengo que ir Porque si voy por ahí Me van a pillar Es que es muy complicado Esta parte, eh Vale Y si subo por aquí A lo mejor Si voy por aquí Vale, aquí hay un pibe Me meto rápido Me meto rápido Vale, bien Vale, hay otro detrás Eso puede ser un problema, eh El que está detrás A ver Vale, este le puedo matar Cuando esté aquí Y este se queda quito, ¿no? Vale, este se queda quito Vamos a fichar a este Vale, bien Bien, bien, bien Lo estamos haciendo muy bien, eh Hay que ir con muchísima calma En este Vale, vale Despacito ¡Buf! ¡Buf! ¡Madre mía, chaval! Os lo juro Estoy súper nerviosa, eh Vale Uf, es que por aquí hay un huevo de gente, tío Por ahí no me ven Este de ahí Sí me ve Pero si voy por aquí A lo mejor Buf Aquí hay muchísima peña, tío Casi se me rompen las botas En este turno Tendría que poder darle al lumbre Desde aquí Vale, sí Le puedo dar Vale, perfecto ¡Sí, señor! ¡Uh! ¡Dios! Perfecto Los Nora Atacando De todas formas Aquí me quedo yo en todo el medio ¿Sabes? Vale Vale, vamos a ver Ahora hay movida Ahora hay movida Y a este le voy a atar Por respeto a los males Ahí Cuidado, cuidado Con este Porque este es importante ¡Uf! ¡Hostia! Que me acaba de dar, chaval Cuidado, cuidado, cuidado Que este es muy fuerte Cuidado porque este es muy fuerte Cuidado Me pone que es débil al fuego, ¿no? Debilidad No, 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 no Sí Ahí hay una parte Ahí esto es débil Eso es débil al fuego Vale, vale Vamos, vamos, vamos ¡No! ¡No, no, 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 no! Eso es débil al fuego Eso de ahí abajo, tío Eso, 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 eso ¡No, tío! Justo le iba a dar Vamos a hacer una cosa No, eso no Vale, ven, ven para aquí Ven para acá Bien Ahora, 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 ahora ¿Qué es eso de aquí? Vale, pacto crítico Bien Bien, 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 bien Seguimos con el impacto crítico Cuidado, cuidado que se está deshaciendo Se están quitando las estas Vale, vale, bien, bien, bien Me voy a apurar Me está atacando aquí ¿Qué es esto de aquí? Bien Vamos, vamos Impacto crítico No le queda nada Vamos Fuerte, ataque fuerte Vamos, 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 vamos Vale, joder, digo, joder, aquí hay una vida, ¿sabes? Vale, este está puerto Sé que no debería estar con flechas de fuego Pero Vale, bien Bien Vale, me queda sin flechas de fuego Queda solo este, ¿no? Ah, no, ahí hay otro Ahí, me he caído al bunker este ¡Oh! ¡Headshot! Cuidado que explota, cuidado que explota, cuidado que explota Vale, queda uno Queda uno que está aquí Vale, está muerto ya ¡Uh! ¡Madre mía, chavales! ¿Cómo lo hemos liado, eh? Pero le hemos hecho un mazo de bien, en realidad Pero muy bien Deuda de sangre pagada Recordad este día, valiente Snora Que la diosa oiga vuestras palabras, sí Recordad esto Preparaos para abandonar este lugar Que vuestras lanzas y flechas caigan sobre los caídos Están contaminados Como estas ruinas Uf, joder Me habréis visto como súper motivado, en realidad O sea, estaba súper motivado Todo es parte del misterio que persigo Iré donde me lleve ese rastro O sea, estaba súper Súper arriba en este En esta pelea, eh Dios, vaya bicho Hemos matado aquí, tío Pero vaya pedazo de bicho Y yo creo En mi opinión Lo he hecho muy bien matando a este hombre Pero muy bien O sea, me ha salido genial la jugada Vamos a buscar un poquito de cosas y ya está No voy a estar tampoco Buscando aquí media hora ¿Vale? Eres una guerrera capaz, Aloy Rost te entrenó bien ¿Le conocías? Hace mucho tiempo Lo suficiente para saber que era un buen hombre ¿Entonces por qué lo expulsaron? ¿Qué crimen cometió? Ojalá pudiera decírtelo Pero parece que solo las matriarcas conocen esa historia Eso he oído Bueno Debería irme ya Gracias, Aloy Que la madre bendiga tus viajes Donde quieran llevarte Vale, pues Vamos a hablar con Barl Y nos vamos a la misión No lo creo Me alegra que hayas conseguido lo que buscabas, Barl Pero yo no Aún no Mira, sé que tienes que irte Después de todo eres una buscadora Pero si alguna vez pasas por aquí ¿Entonces qué? Estaría bien poder verte Solo eso Nos reagruparemos en Corona de Madre ¿Te podré ver allí? Tal vez Nos vemos Vale, pues lo dicho Me voy a ir al punto Vamos a ver primero ¿Qué misiones hay principales activas? Porque hay dos Por lo que veo Vale, no Es solo una Vale, despejar las zonas corrompidas Vale Pues lo dicho Voy a ir allí Voy a moverme Con las hogueras En plan Viajes rápidos Si puedo Aquí hay una hoguera Vale, puedo Vale, perfecto Tengo cuatro paquetes de viajes rápidos Vale, voy a gastar uno de ellos Porque estaba muy lejos Estaba a más de mil A más de mil pasos ¿Sabes? Creo que esto lo cuentan por pasos No por metros ni nada Así que Vale, tenemos que Liberar dos zonas corrompidas Vale Yo creo que Si no son muy complicadas Si no te vienen bichos Tan grandes Como el que había antes Que era Súper grande Y me ha costado muchísimo Además tengo que Recargar la munición Porque me falta Me he gastado las flechas de fuego Las cuerdas para enganchar Al suelo a los bichos Y una de electricidad Que al final me parece Que no he llegado a usar No sé si al final Habrá pasado o no Un bicho por encima O algo Pero me parece que al final No la he conseguido usar Así que voy a Ahora mismo A hacer más Flechas Más cuerdas Y más Lo otro Que no sé como Realmente no sé como seaba Pero a ver Vale Cables eléctricos Vale Primero vamos a hacer De fuego Vale Normales ahora Y esto Esto es Súper importante O sea no pensaba Que algo de Que esta arma Fuese a ser tan importante Para Para el juego Para mí Por lo menos para mí Yo el resto no sé Uy que me he caído el agua No sé si para el resto Madre mía Como salgo de aquí Me he metido en un sitio Un poco raro No sé si para el resto De personas que tengan El juego Que jueguen Al Horizon Zero Dawn Será tan importante Este arma Como lo está siendo Hasta ahora para mí Pero bueno Si alguien que está jugando Y tal Que me diga Cuál es su arma El arma que más Que cree que es más importante Para él Y el que más usa Y tal Vale Vale Vamos a ir Obviamente al de la derecha Que está más cerca Vale Vamos para allá Vamos a coger esto Que me parece que es medicina Si Vale Estamos a No es pone pasos Yo creo que son pasos No nos lo cuentan como metros Ni nada Bueno Es que también Un paso puede ser un metro Dependiendo de como hagas el paso ¿Sabes? Pero bueno Ay Dios Odio cuando me vacila Cuando me guía por el camino ¿Sabes? Vale Aquí es más presente ya Bastador corrompido Bastador corrompido Vale Vale Tenemos el arco preparado Lleno de flechas Buf Hay tres Vale Pero yo creo que estos De estos puedo pasar ¿No? Porque está al punto Todavía más lejos Donde está al punto Por cierto A lo mejor Son estos los que tengo que matar No sé Se observa la corrupción Salir de ellas Como si fuera humo Es hora de acabar con ellas Despejar la zona corrompida Mata a todas las máquinas corrompidas Que hay en ella Al despejar una zona La eliminas permanentemente Del mapa Vale Vale Pues una zona corrompida Es esta Vale Es débil contra el fuego Vale A ver Uf 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 Eso es débil contra el fuego Y los cuernos Vale Los cuernos no Vamos a ir Por aquí A ver Vamos a ver Despacito Pero tampoco le hace nada O sea Uy Me ha petado Uy Miren mal que no le hacía nada Vale 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 Pues sí que le hace mucho Uf Me ha petado al lado Chaval Cuidado 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 Vale Bien 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 Vale Y Vale Ya está petado Venga Peta 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 Coño Vale Hostia Pero Pero que peta Muchísimo Vale Pues ya está O sea Ostras Es mucho más fácil De lo que pensaba Matar a estos A estos A estos A estos bichos Acostumbrados Porque les voy a llamar Bichos siempre O sea Vale Vamos a hacer de estos Que no me quedan muchos De estos ya está Y de estos vamos a terminar De rellenarlos Eso que hay Ah Ostras Bandido luchador Vale Hay que ir con cuidado Porque hay bandidos De todas formas Mi objetivo No es ese Mi objetivo Está para allá O sea Yo voy a pasar De los bandidos Ahora mismo Vale Vamos para allá Está a 600 pasos Vale Vale Pero es que estos Yo creo que me pueden ver Vale Vamos con la calma Para que no me vean Vale Bien Y además Vamos a coger medicina Vale Ahí Hay un campamento No sé si será El enemigo O será Amigo Yo me imagino Que estando Estos bandidos Aquí a la derecha Tan cerca Bastador Vale Esto es lo de antes Estando Estos bandidos Tan cerca Yo imagino Que será de ellos Vale Iniciar las pruebas De caza A ver Antes de nada Vale Tenemos habilidades Para gastar Puedo gastarlas En la zona De sigilo En la zona De combate O en la zona De recursos Y tal Yo en principio Si no La de recolectar En principio A no ser que vea algo Que sea muy 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 interesante Que una máquina Permanecerá saboteada Vale Duplica la capacidad De bolsas de medicina Mira Esto por ejemplo Me parece súper importante A ver Los impactos críticos Influyen más daño Esto también me parece Muy importante Pulsa R1 Cuando apuntes Para preparar Una flecha más En todos los arcos Los ataques potentes Con lanzas Vale Reduce más tu visibilidad Ante los enemigos Al agacharte R1 Para caer en silencio Y acabar con máquinas Pequeñas y humanos Mira Esto me parece fundamental Esto mismo me parece fundamental Luego voy a hacer La de las medicinas Y luego voy a hacer ¿Cuál era? La de Ataques potentes Es que estas dos Me parecen también Muy importantes Y esta también Joder Es que son todas Muy importantes Ahora mismo Vale He hecho la de mejorar No sé ni cuál he hecho Espérate He mejorado Vale La de tirarme arriba Y matar animales pequeños Y esas cosas Vale Pero aquí estoy liado Porque estoy en medio de Te voy a matar Igualmente No hay vuelta atrás Vale Va a petar Este va a petar también No No vengas Peta 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 Vale ¿Eso qué es? Eso que viene de ahí Es un chatarrero Vale Bueno Pues nos vamos ya corriendo Vale Hay un bicho ahí Y es un chatarrero También Vale El chatarrero A ver si no me ve Uf Me está viendo Me está viendo Me está viendo Me está viendo Y me está detectando Me parece a mí Y el chatarrero ese También Me lo voy a tener que cargar A ver Vamos a ver Si le rompo el radar Uf Es que aquí hay varios No hay dos Hay dos Es que no tengo piedras Tío Qué putada A ver Vamos a intentar andar Si que me vea Voy a pasar al lado Me va a pillar Vamos a intentarlo A ver qué pasa Uf Que no me ve Madre mía Uf Que no me ha visto Me cago en la leche Están cegatos Tío Mira Una roca Por fin Tío Por fin Vale Hay un vigía Pua Aquí hay un montón De cosas Eh Ha estado Otro vigía Vale Este bicho Se va a parar ahí Vale Eh Si me da tiempo Paso Vale Perfecto Voy a ir por aquí Vamos a coger la roca La La madera Perdón Buf Vale Ha estado Eh Piedra Bueno mira Le reviento Y ya está Ala Vale Vamos a coger cable Lo necesito de más El cable Para estas cosas Vale O sea Me viene muy bien El cable Ahora mismo Voy a coger medicina Esto me servirá Y ahí está Y la piedra La he tirado al final Para nada Pero bueno Vale Vamos a esperar A que se vaya este Porque este Vale Se va ahí Y se va Hasta allí Ahí hay más Buah Es que esta zona de aquí Está llena de cosas Yo voy a tirar por ahí Voy a correr además Vale La roca La recojo Perfecto Otra roca Vamos a coger Los restos antiguos No puedo cargar con más Vale No pasa nada Yo me voy corriendo rápido ya Vale Perfecto Ya me he ido Buah Otro vigilante Otro vigía Perdón Vamos a ir por aquí Y ya está Uff Ahí hay un bicho Un cuernilanza ¿Qué es eso? Ese es nuevo Vale Estoy yendo pasos Vale Silencio El cuernilanza Eso Me parece que es nuevo Tío Es una máquina hostil Por lo que veo Vale Hay que ir con muchísimo cuidado Que no sabemos que debilidad tiene Porque no me la pone Vale Cuerna y lanza Cuerna y lanza Vale El cuernilanza en realidad Sí que lo sé No, no, no Pero este es otro Porque los que Se parecen a esto Son Nastado Creo Bueno Voy a ir corriendo Para allá A ver si no me ve nadie He descubierto Una hoguera ¿Dónde? Aquí Enfrente Buah Pero está llena De bichos De esos Vale Yo voy Está todo lleno De cosas De estas Chatarrero También Buah Vale Es esa zona Ahí del fondo Yo creo Vale Sacamos el arco Vamos Para allá Yo creo que Me van a acabar viendo Porque estoy andando Por medio Del sitio Este Vamos a correr Y ya está Me quito De problemas Rápidamente Vale Estamos ya Más o menos En la zona Yo creo que va a ser Esa Puede ser Uh Un tir Desarrado Chaval Vale Yo creo que va a ser Esa zona Sinceramente Te lo digo Os lo digo A ver Un jabalí Vale No pasa nada Vale Voy a subir Por arriba Para pillarles Desde arriba A los bichos Vale Pero aquí no hay Vale Es más para allá Vale Joder Vale Esa aquí Vale Ahora voy a ir En silencio Porque aquí Puede haber Muchos bichos Míralos Un vigía No Otro vigía Y a saber Que más hay Por ahí Escondido Míralo Ahí hay algo más Chatarrero Corrompido Chatarrero Corrompido Y una hoguera Que la vamos a activar Ahora mismo Aunque venga el vigía Pero bueno Se guarda Y no pasa nada Uy ¿Dónde está? Vale Vamos a ir a por el vigía Del fondo Vale Va hasta ahí Aquí vienen Vigías Corrompidos Vale Pero no chilles Tranquila ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sonado? ¿Qué está sonando, tío? Ah Eh Uh Bandidos Están luchando Vale Tengo que intentar Matar a un vigía De un golpe A ver si es posible Madre mía Les han dado A los bandidos Chaval Lastado Mira no es eso Lo que decía Lastado Con el fuego Ese es el que Matas de un golpe Con el fuego Vale Vamos a hacer una cosa ¿En serio? Se ha electrificado Uno ya Vale Le voy a matar Le voy a matar Vale Sí señor Uno menos Me ha venido genial La trampa Que salgo Que salgo Vale Se han ido todos Por esa zona Vale Me cojo todo Y voy a crear Más trampas De estas Vale Voy a poner aquí Como A ver Pensé que no se irían Nunca Vale Bien 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 A lo mejor No entendéis muy bien Lo que estáis Tampoco Estoy haciendo Como que no puedan Salir de esta casa Intentando Rodear Se quiere el campo Para atrás Pero En teoría Ellos Están todos Rodeando esta casa ¿Vale? O sea No salen de este pueblo En teoría Vale Vamos a hacer una cosa A este pueblo Voy a intentar cargar Yo de un golpe ¿No? Bien 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 Vamos 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 Sí señor ¡Uy! Cuidado 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 A ver Mierda Tío 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 Hostia Me ha dado Me ha dado Mierda Tío Estoy muy rico ¿Eh? Joder El cable No aguanta nada Tío Ahora 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 Otro 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 Impacto crítico Vamos Impacto crítico Sí señor Sí señor No 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 Tío No ¿Por qué no te mueves Tío? Con lo bien que lo había hecho Al principio Tío Joder Cómo me joden Estas cosas Vale Pues venga Vamos a hacer otra vez Lo voy a hacer igual que la primera vez que lo he hecho ¿En serio? ¿Me han detectado ya? ¿Hola? ¿Qué coña tío? ¿Me dejas enfrente de los malos tío? Guau Guau Chico Qué mal me ha dejado ¿No? Guau Bueno Encima estoy cego Y no puedo correr ahora ¿Sabes? Venga Hasta luego Yo corro Para donde sea Por ahora Debo pasarme De su camino ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí? Vamos 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 Cruza Oh dios Venga Cruzalo Vamos Mátale 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 Sí señor El otro El otro El otro Se ha caído Se ha caído el otro Sí señor Sí señor Vamos 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 ¡Uf! En serio tío No lo En serio ¿Qué le está pasando tío? Vamos Oh cuidado 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 Ahí estamos No entiendo lo del ojo Porque no me deja O sea le quito un mazo de vida Pero no me deja matarlo Con un golpe Hay una A mi espalda Hay una a mi espalda Vamos Fuego Fuego Ya está Fuego Me lo he cargado Más pronto Vamos 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 Sí señor Me falta uno Vámonos 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 Lo vuelvo a hacer Lo hago Me lo hago Está quemándose Está quemándose Ah mierda 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 Vamos 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 ¿Dónde está? Ha muerto ¿no? ¡Uf! Madre mía Madre mía Madre mía Como la he liado aquí En un momento Joder Con lo difícil que me lo había dejado La Hia O sea Me matan Renazco Y me ponen en medio de todo el mapa Cuando me ven todos los malos Yo he flipado He flipado la verdad Y bueno chicos Vamos a dejar aquí Casi 40 minutos de gameplay De la ley del horizonte Te lo dan Todo peleas con bichos Hemos encontrado nuevos bichos Dos nuevos bichos Espero que os haya gustado el capítulo Si tenéis alguna sugerencia Si queréis que haga algo en especial Si no os gusta algo de lo que hago Lo que sea Por favor De verdad Decidme en los comentarios Y lo intentaré cambiar O intentaré hacer lo que me pidáis Tipo misiones O algo Que pruebe algo en concreto O que cambie algo que hago Alguna manía que tenga Lo que sea Y lo he dicho chicos Espero que os haya gustado Si se me ha dejado Suscribiros al canal Si no estáis Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!